¿Qué onda People Gamer? ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente bien mi Gamer Tagge, M.K. Carrey. Bienvenidos chicos a este segundo enfrentamiento de los cuartos de final, donde en esta ocasión nos toca jugar a los chicos de IRZ versus el team de LSB. Y aquí como siempre comentando con nosotros, M.K.F. Tiger. Gente, bienvenidos a este segundo enfrentamiento de cuartos de final, donde vamos a ver a los chicos de IRZ versus LSB. Sin duda dos enfrentamientos, Dica, que muchos de ustedes querían ver o quieren ver. Duelo de ganadores vienen de ganar y pues va a estar muy muy complicado para los chicos tanto de IRZ como los chicos de LSB. Pero me atrevo a decir que están muy parejos, Dica. Aquí va a ganar tu favorito, el que cometa menos errores es el que va a ganar. Y en un mapa, Dica, en un mapa totalmente clásico. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué tal les va a estos chavos, ¿no? Vamos a ver qué tal les va, Dica. Sí, perdón, Dica. Vamos a ver qué tal les va y cómo lo hacen, ¿no? Porque como tú comentas, creo yo que aquí el factor va a ser el que se equivoque más. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Recordad que Trashball, bueno, no es un mapa fácil. Parece sencillo jugarlo, pero es un mapa bastante, bastante complicado. Así que sin lugar a dudas vamos a ver cómo lo hacen estos chicos. Y pues no sé, M.L. ¿Tú por quién te inclinas? Pues mira, yo me inclino ahorita por IRZ. Pero, 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 honestamente creo que los dos están muy parejos. LZB no está para, LZB, perdón, no está para menospreciarlo. Y me inclino por IRZ, no sé por qué, pero me inclino por ellos. Ojalá no los haga yo perder. Pero los dos están muy parejos, Dica. Aquí va a perder quien cometa menos errores. Así de fácil. Y este, ay, es que no les había dicho, pero en bivulcano es Plankarte. Oye, esa mamada. Ah, no, no es cierto. Un saludo a Plankarte. Un saludo a la locura a la locura a la locura a la locura a la locura. Vamos a escucharlos, M.L. Vamos a verlos, a oírlos. Ah, me van a comer, güey. No, 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 se metió, se metió. Se metió, se metió, se metió, se metió. Métete, te metete, te metete, te metete, te metete. Métete, te metete, te metete, ya voy, ya voy, métete, te metete. Toma. Ah, me ha actualizado, güey. Mira, no te, no te ha servido los calados, güey, porque el vato que se metió entró entero, güey. Este men lo recibió con un reaction, güey, no le hizo nada. Este, subes tú, San Luis, va. Man, güey. Ataca con pistola, con pistola. Bastante, bastante bien jugado y sorprenden estos chicos sacando esta primera ronda. Creo yo que también la iba a sacar los chicos de RZ, pero al parecer no, bastante bien jugado por ellos. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda ronda. Sí, hoy se juega la final, mi estimado Platanito, de hecho en el título lo dice. Gran final Gears of War No Limit 4T. Y este, y sí, vamos a verlos, Dika, porque los chicos de LSB llegaron muy agresivos, eh, no perdonaron. Y mira qué fácil se les meten a las granadas, eh, cuidado. Uy, te iba a decir, le quitan a las granadas en la mano, pero cuidado porque... ¡Oh, qué mala suerte, Dika! ¡Qué mala suerte! Y eso es falta de comunicación, Dika, porque no puede ser posible que te hayan bajado con dos y que no le avises a tu compañero que se mueva de ahí porque traes frag, Dika. Se aventó un cuatruple, pero bueno. Con él. Warfield, ¿no? Warfield totalmente. Sí, no, porque ya estaba derribado y lo iban a intentar cruzar. Pero también no sé qué pensaron estos chicos al aventarse por él porque era prácticamente obvio que te iban a tener las granadas en su alimentación. Era mejor intentarlo hacer una finta o solamente ir uno por él, ¿no? O sea, lo que dieron ahí fueron los dos y terminan muriendo ellos dos. Y además de su compañero, que se lo lleva ahí por las patas también, así que pues ni modo. Y ahora están dos versus dos, ¿verdad? Dos versus dos, Dika. Increíble lo que estamos viendo aquí. Y de algo que pudo haber sido fácil para los chicos de LSB, ya se les complicó, ¿eh? Sí, pudieron haber obtenido la ventaja ahí, como tú comentas, ¿no? Si hubieran tenido un poco más de comunicación, pues este chico se hubiera retrocedido, el compañero que también explotó. Y están bastantes tranquilos, bastante pasivos, Mele. No sé quién tenga la ventaja si llegan a empatar aquí en este enfrentamiento. Así que pues bueno, esperemos que ellos lo sepan porque los veo muy tranquilos, ¿eh? Pues sí, vamos a ver, Dika, porque vamos a ver aquí ahorita en lo que tú comentas algo. Te voy a decir quién pasaría en caso de que esto llegara a ser un empate, ¿no? En caso de que esto llegara a ser un empate, este, te puedo decir que, vamos a ver. Los IRZ, pues mira, en caso de un empate los LSB están mejor posicionados. Y los IRZ están en segundo. De hecho, los LSB le ganaron a IRZ, Dika. Así es que, uff, cuidado ahí. Porque, pues bueno, LSB se pronuncia como superior. Y tiene la ventaja, ¿no? Tiene la ventaja en caso de que hubiese un empate, Dika. Pues bueno, estos chicos se llevarían la ronda, ¿no? Bueno, el match. Ok, pues entonces me imagino que no están, no están entre comillas tan preocupados los chicos de LSB sabiendo esto. Porque saben que, bueno, ya llevan la ventaja. Y además de eso, pues si logran meter, este, meter puntos muertos, pues bueno, sería también a favor de ellos. Así que, uh, van a apretar a Roger. Uy, creo que falló el disparo. Tiene que esperarse, bro. Lo tiene que esperarse. Entonces, efectivamente, creo que era mejor intentar ahora darse la vuelta y intentar comerse a Sammy. Que es ahora el que está mal posicionado. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Se está moviendo bastante bien. Lo van a derribar ya. Está tocadísimo, está tocadísimo. Lo derriban. Se lo come aquí, Führer. Y vamos a ver qué es lo que hacen estos chicos. Porque tienen menos de un minuto, vale, para poder comerse al último. Aquí está enfrente. Uy, creo que le pegó la primera bala a él. Pero... No, es rodearlo, es rodearlo. Ahí, crucen, 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 crucen. Bueno, ya se aventaron y Roger se aventó. Así que ahí, síganle, síganle, síganle. Pues todo bien. ¡Oh, qué bien! Vamos a tener aquí en segunda ronda para los chicos de LSV. LSV, Dica, va a... Si esto continúa así, va a arrasar LSV. Sí, están jugando bastante, bastante bien. No, pues sí, ¿no? No, pues sí, ahorita sí estamos viendo que les está yendo GG. Pero, pues bueno, los chicos de IRZ no se deberían de desanimar. Deberían de jugar al 2x2 porque no están ganando granadas, Dica. Mira, están... Les dejan granadas de una manera muy... ¡Uy, bueno! No, ya. Ya fue, Dica. Yo creo que ya fue GG. Sí. Sí, eso es lo mismo, la verdad. Les están haciendo bastante, bastante feo los chicos de LSV a IRZ. ¡Uh! Bailecito, ¿eh? Bailecito y a dormir. Pues yo creo que a este le tocó bailar con la más fea, a Fostaris. Y pues, ¡uh! Cuidado, ya está, no, está bien rodeado, Dica. ¿Qué se hace en estos casos, Dica? Llorar, ¿no? Llorar. Sí. Es un buen... Es una buena estrategia en estos momentos. Llorar sin lugar a dudar. Y, pues nada, está bastante, bastante triste la situación de estos chicos. Pero, pues, ni modo. Está jugando mejor LSV, Dica. Sí, está jugando muy, muy, muy mal. Mira, nada más llevan una baja, Dica, ¿eh? Y Sammy, que está en ceros. Y Spearfire, como siempre, cargando al equipo, Dica. Spearfire, lo más destacado de este equipo, ¿eh? Sí, sin lugar a dudar. Y es aquí donde tengo otra vez el ejemplo de los jugadores, Dica, con, con este, con, con muñequitos iguales. Porque así no pueden localizar quién es Spear, ¿no? No saben quién es y no pueden, no pueden hacerle la jugada, mira. Una estrategia, ¿no? Para él, por así decirlo. No pueden hacer una estrategia. Uy, pero de todos modos, ¿qué te platico, eh? Ya se cayó este chico. Uy, no van a ir por él. Ya, sí, pero muy bien por Sammy. Y pues vamos a ver que este otro chico, a ver qué es lo que hace, porque ya le viene uno. Uy, pero no, la Lancer. No, esa Lancer es potentísima. Y los chicos de IRZ ya sacaron la de la honra, por lo menos, Dica. Por lo menos, no, porque todavía nada está escrito. A lo mejor presenciamos un comeback épico ahora, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Así que sin lugar a dudas lo vamos a ver. Por lo pronto es la de la honra y vamos a ver si la pueden convertir en, pues, un comeback épico. Pues vamos a ver, Dica, y también vamos a escucharlos, Dica. Bueno, no, porque tú no escuchas, vamos a escucharlos tantito, a ver si... Puedo meter por media luna. Ya bajé el mío, ya bajé el mío de precisión. No, güey, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos a mí, hay dos a mí. No te metes, no te metes, no te metes, güey. Se metieron, ya se metieron, güey. Ya tumbé el mío, ya tumbé el mío. Todavía no te avanzan, todavía no te avanzan, todavía no te avanzan. Ya, 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 ya. Tranquila, tranquilo, va al otro para abajo, va al otro para abajo, va al otro para abajo. Viene conmigo. Oh, güey. Está arriba, está arriba, está arriba. Comeback, agarren ahí, agarren ahí, agarren ahí. Pues no sé, Dica, va para el otro lado, va para el otro lado. Vamos a escucharlos. No, no, Sammy, Sammy va de tu lado, güey. Ah, se regresa, se regresa, se regresa, se regresa. Está ahí enfrente tuyo, falsete. Te va, te va, te va, te va, te va. Yo lo bajé y yo lo voy a matar, güey. Comeback, Dica, comeback, gente, comeback. Pues así, no lo sabemos. Podría ser, eh, digo, pues ya iniciaron bien, ya llevan dos rondas seguidas, lo cual, bueno, en los ánimos obviamente los deben de tener hasta el tope, así que vamos a ver cómo lo hacen estos chicos en esta, y a ver si pueden sacar su tercera ronda y alargar la partida, o bueno, ya terminan los chicos de LS pegando a la última ronda y concluyendo este segundo enfrentamiento de los cortos de final. Sí, de hecho te has dado cuenta que las rondas que han perdido es porque este chico de Spear se ha caído, eh. Pues una guerra total de Lancer, lo único malo que se les van a acabar, ¿no? Rápido. Creo que ahí, bueno, es más conveniente sacar un poco la pistolita porque si le pegas bien en la cabeza así lo derribas. ¿Por qué este chico de, efectivamente, porque este chico el que, este, está, se está posicionando mal para disparar, de hecho Spear lo está haciendo bastante bien porque así es como debes disparar en estos momentos, ¿no? O sea, ponerte de ladito y no agarrar completamente la cobertura porque cuando la aprietas a apuntar tarda muchísimo, muñequito, en asomarse y luego en quitar, o sea, y en volverse a cubrir, así que lo está haciendo ahí mejor Spear. Spear se ve, pues bueno, no sé por qué lo está haciendo así este chico. El, de hecho no sé quién es este chico, el de IRZ, es... Roger, entonces lo estaba haciendo bastante, bastante mal ahí, mal posicionándose ahí. Nada solo que la pistolita de Spear, pues le falló, ¿no? Cuidado porque ya los van a empezar a cruzarmele. Sí, ya los, de hecho ya cruzaron por ahí a uno, ya se veía a otro. El primero ronda para IRZ, me lees. Uy, bueno Spear. Uy, no lo puedo creer, comeback épico, Dica. ¿Será comeback épico? Caralho. ¿Sería esto épiquísimo, vaya, épiquísimo? No lo creo, Dica, no lo crean, no lo crean. Épiquísimo, lo están haciendo bastante, bastante bien, Mele. Pero, pero bastante bien, Dica. Vamos a, vamos a ponerle mucha atención porque señores, 3 a 3, Dica. Qué cosa tan candente aquí, mira, mira. Se les aventó uno, de muy a lo Yolo, Dica. Y este, y casi no le sale, Dica, eh. Casi no le sale. Uf, vamos a escucharlo también. Se les aventó uno. Se les aventó uno, mira. Ese chico ya se cayó, Dica. Ya se cayó, comeback, Dica. No lo puedo creer. Ya está bien cruzado este chico también. Ya se cayó, ya se cayó también, Dica. Uy, qué bien. No lo puedo creer, Dica. Comeback épico. Comeback épico. Bueno, todavía no se acaba, todavía no hay que cantarla. Pero ya están saliendo corriendo los chicos de LSB, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, pues ya fue GG. Un comeback épico. Vamos a ver, aquí estamos viendo a Zick en modo evasión. Zick dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegamos aquí? Comeback épico, señores. Muy bien. Y de receta le saca la pistolita y le dice, nice try. Los chicos de LSB se quedaron a LSB, perdón, se quedaron a una, Dica. Qué emocionante estuvo, eh. Uf. Uf. Estuvo epiquísimo, creo yo, este enfrentamiento. No esperaba esto, mire. No sé si tú lo esperabas. No, increíble lo que acabamos de ver. Increíble lo que acabamos de ver. Wow, wow, wow. Super comeback lo que acabamos de ver. Increíble, pasaron de estar 3 a 0, Dica, a ganar 4 a 3, Dica. Increíble los chicos de IRZ. Muy bien jugado. Se super rifaron. Y pues bueno, qué te puedo decir, GG para los chicos de LSB. Y bueno, pues para que vean, gente, esto es para que vean que no se deben de rendir en ningún minuto. Así vayas perdiendo 3 a 0, jamás debes de bajar la guardia y jamás debes de dejar de ir detrás de lo que tú quieres. Y estos chicos, mira, uf, lo hicieron, ¿no? Lejos de hacer algo, hacer algo de, ¿cómo te puedo decir? Hicieron algo increíble porque iban perdiendo y bien ganado el triunfo, Dica. Y esas son las emociones que solamente en la Liga Gears Launch se pueden mostrar, ¿no? Y ahorita sí, ya los chicos de IRZ, mira, no me dejaron quedar mal, ¿eh? Porque iban muy bien, ¿no? Pero pues ni modo. Pues Dica, eso fue todo para este enfrentamiento. La verdad que se pusieron muy, muy buenos. Esperemos que los demás así también sean igual de emocionantes. Gente de YouTube, les recordamos que la Liga Gears Launch, onceava temporada, empieza ya este miércoles 28 con el sorteo. No se la pueden perder. Así es que, gente de YouTube, gracias. Y vámonos, Dica. Adiós. Vámonos. Bye, bye. Chao. Chao.